Música Cada que terminamos nosotros una obra, vemos gente llorando, vemos gente aplaudiéndonos, entonces nos damos cuenta que realmente lo que estamos haciendo está tocando y está sensibilizando a quienes nos siguen. Entonces creo que de alguna manera no es en vano lo que estamos haciendo. Música Un arte nuclear nace en una época donde Manzana y yo estaba sufriendo una ola de violencia muy grande. Entonces eso fue hace cinco años. Vimos la necesidad de generar y crear espacios donde los jóvenes y los niños, porque arte nuclear empezó con niños, tuvieran como un espacio de interacción. Donde los únicos casos, pues como pueden ver, el barrio no tiene parque, el barrio solo cuenta con esa cancha, acá no hay como un lugar donde los niños se puedan distraer, entonces arte nuclear nace como con ese afining y con esa idea. Cuando salimos a la primera presentación, los chicos de acá del barrio se entusiasmaron muchísimo y entraron, inicialmente éramos como 30, o sea, entraron un montón de personas. Y la verdad, pues yo no sabía que era liderar un grupo, o sea, fue como es una anécdota muy bonita, porque fue empezar un camino que hoy en día me tiene donde me tiene, siendo una líder comunitaria. Y bueno, pues iniciamos con esos chicos, hemos tenido altibajos, hoy en día solamente somos seis, pero fue un proceso muy bonito, muy bonito recordar que hoy en día hay jóvenes que no están, pero que estuvieron con nosotros en ese proceso, que empezaron con nosotros, que lastimosamente la violencia nos los arrebató, pero que aquí vamos y aquí está el grupo presente. En el club en este momento vemos seis personas, siete con la coreógrafa, porque no es de nosotros, es alguien que hace parte de otro club que hay acá, que se llama Star Swing, ella es la coreógrafa de Star Swing, yo también bailo en Star Swing, y ella también viene y nos enseña a nosotros. Están las chicas que son las bailarinas, que son Jennifer, Paddy, Karina, Jasmine y Lady, y pues se dedican a bailar, o sea, el club no hace otra cosa. De igual manera, también vamos a espacios de incidencia, es decir, participamos de espacios como los que propone la alcaldía, como club de juveniles, como escuela joven, y también participamos de espacios creados por otros clubes juveniles, u otras organizaciones. Entonces vamos a reuniones, vamos a eventos, vamos y jugamos, porque la misión de Arte Nuclear no es crear artistas solamente, no es crear bailarines, es ayudar a crecer como persona a los integrantes. El eslogan de Arte Nuclear es el arte cambia vidas y transforma realidades, y ese es el mensaje que queremos llevar a todas partes, porque somos testigos de que la persona que se sumerge en el arte, sea danza, sea teatro, sea música, sea pintura, lo que sea, empieza a tener una mirada diferente del mundo, diferente de las situaciones, entonces eso es como lo que nos guía y lo que nos rige. La idea en ese momento es que van a empezar a bailar el beat, bailan el beat y la que es así. El amor, la paz, la convivencia, la solidaridad, son el eje de toda comunidad, que son el eje de toda organización, entonces Arte Nuclear trata de ser muy amigable, de ser muy unidos, de cada vez convertirnos en una familia, y eso es como también lo que queremos transmitir. Hicimos algo muy bonito, que fue ir a hacer un flasmo, fuimos a bailar a diferentes partes del centro, porque sentimos que cuando hablan de altavista en Medellín, nos referencian como el barrio peligroso, como la comunidad en la que no se puede ir, como si yo voy me matan, y acá en Altavista hay infinidad de cosas muy buenas, hay infinidad de grupos culturales, hay infinidad de personas que quieren y luchan por salir adelante cada día, entonces nosotros queríamos llevar eso al centro. Hago parte del club hace cuatro años, y fue metrado porque lo comenzó Kelly, y pues éramos una familia, y ya después se fue uniendo más gente, entonces era súper chévere, porque cada vez la comunidad se unía más, y pues se fue creando arte no creando. Pues lo que más me gusta es que nosotras venimos, bailamos y aprendemos nuevas cosas, y pues el baile es lo que a mí me gusta, y eso es lo que me apasiona, y el arte cambia vidas y transforma realidades. Sí tengo un sueño personal, y es que arte nuclear no se acabe cuando ya yo no pueda estar, porque digamos que como persona también tengo mis aspiraciones, también tengo mis sueños, mi carrera, pero mi sueño siempre ha sido formar a esas chicas para que repliquen, para que repliquen y apliquen, porque hemos visto que este tipo de acciones de verdad impactan, y generan cambios en las comunidades, entonces lo primero sería tratar pues, y formarlas para que puedan replicar eso que nosotras hacemos, de hecho vamos a empezar con un semillero, lo vamos a abrir muy pronto, vamos a abrir un semillero acá en la comunidad, con niños y jóvenes, entonces eso es como digamos la meta, ya. El sueño de nosotros no es solo llegar a un espacio, a un escenario como artistas, sino que es un grupo que forma personas, es un grupo que quiere formar y mostrar otra mirada de, otra mirada del territorio, otra mirada del barrio, otra mirada de nosotros como gente, como seres humanos, entonces ese pues ese es como la meta, llegar a otros espacios, a otros escenarios, pero para dejar siempre un mensaje contundente, es que el arte cambia vidas, pero también transforma realidades.